Bueno familia, presentación muy breve. Hoy vamos a colocar ladrillo 1428 en nuestro pretil. Donde nos apoyamos en el pollete, donde nos apoyamos en nuestras terrazas y demás. Vamos a colocar estos ladrillitos para que no se nos despeguen nunca. Y además vamos a utilizar el tender para ello. ¿Qué me dices? ¿Te quedas? Seguro que sí. Dentro vídeo. Un vídeo más en nuestro proyecto de construir nuestro taller, ¿verdad? Sabéis que no nos vamos a saltar ningún paso. ¿Y qué toca? Bueno, pues toca irnos de nuevo a la cubierta. Y en el pretil, todo aquello que asoma al exterior, ¿verdad? Eso que hicimos de termoarcilla en su parte superior. Vamos a colocar este tipo de azulejitos. 1428. 14 de ancho, 28 de largo. ¿Ok? Son los más utilizados. Esta medida es la más utilizada en pretiles. En obra no he visto otra cosa. Me imagino que a nivel personal pues cada uno habrá optado con otras cositas. En obra siempre he visto este tipo, este formato de ladrillo, este tamaño. ¿Por qué? Porque independientemente de que hagas una citarra de un ladrillo de 10 en el pretil, un muro que se queda en 24, coloque este termoarcilla que se queda en 24, pues esta medida viene perfecta. Al tener 28, lo de arriba tiene 24, sobran 4 centímetros. Dos por cada lado. Una que coloquemos este ladrillo, vamos a tener un hueco de 2 centímetros por aquí y 2 centímetros por aquí. Para que no venga el recubrimiento, queda ras y queda perfecto. No Joaquín, yo es que he hecho una citarra de 10. Pues pongo el ladrillo en este sentido y como tiene 14, en la citarra tiene 10, me vuelven a quedar 2 por un lado o 2 por el otro. Este mismo ladrillo lo vamos a utilizar en el barandal de nuestra escalera y en todo el pretil. Vamos a utilizar para la colocación el tender. Yo he visto en obra cómo colocan estos ladrillos. Cuando un oficial es experto, coloca sus dos hilos, va al tío Bampai y lo pone estupendo. Otros colocaban una regla por la parte interior del muro y otra por la parte exterior. Cogida con dos sargentos, la altura correcta, de tal manera que esto apoyaba sobre las reglas. Pero es muchísimo más entretenido y se necesitan dos personas para colocar esas reglas. Yo, desde mi experiencia y la práctica en todo esto de la construcción, voy a utilizar y me voy a ayudar al tender. Ya que lo tengo, voy a sacarle el máximo progreso posible. Espectacular, ya lo veréis. Porque estoy grabando la intro, pero ya he grabado la parte de arriba. Espectacular. Me deja el mortero totalmente parejito y, en fin, no me enrollo porque lo vamos a ver ahora. De hecho esto, familia, vámonos para arriba. Este vídeo os va a encantar. Bueno, familia, pues empezamos. Vamos a colocar estos ladrillitos 14-28 o azulejitos, llamadlo como queráis. Y os comento, en el mercado hay muchísimos modelos, ¿vale? Muchísimos. Está el que es como de barro, más parecido a este material quizá, que vale unos 20 céntimos. No lo recomiendo absolutamente para nada. Apenas llevo un mes puesto, las primeras lluvias, se empieza a crear como verdín, se pone todo negro. Aquello siempre es una guarrería. Nada, demasiado barato, diría yo, ¿no? Después está el que es vidriado, es como los azulejos que tenemos en los baños de casa. Incluso lo hay con la opción de un vierte de agua aquí, chulísimo. Son chulísimos. Se utiliza para los polletes de las ventanas y demás. Pero vale casi 2,50 euros la pieza, la unidad. Un disparate, un auténtico disparate. Necesito 200 piezas para esto de aquí. Un auténtico disparate. Y después, pues yo he optado por este. Bueno, este vale la cajita de... Esto es orientativo, ¿vale? Lo que cuesta aquí, igual los otros cuesta más caro o más barato, no lo sé. Pero este cuesta la cajita de 25 unidades, 8 euros, ¿vale? Creo que la diferencia es bastante interesante. Este está más pensado para el suelo, ¿vale? De hecho, el tacto no es lisito, es un poquito rugoso. Se de colocar el suelo de los porches y todas estas. Y nosotros lo vamos a colocar aquí y va a quedar chulísimo. Y no va a quedar verdín ni nada. Lo vamos a colocar a hueso, sin llaga, que se toque una con otra, ¿vale? Eso es a hueso, que se toque una con otra. Lo vamos a colocar y no lo vamos a lechar. Lo le echaremos ya al final, cuando tengamos todo el revoque terminado y toda esta historia, entonces lo le echamos. Si no, estas grietecitas de aquí se van cayendo y después los repasos siempre se notan. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues por un lado los azulejitos, hilo normal de albañil, unos palitos con unas puntillas, ¿eh? A ver, todo aquí es carísimo. Y nuestro tender. Yo voy a utilizar el tender para esto, ¿vale? Ahí tenéis los datos un poco del tender. En la descripción os lo voy a dejar igual. Ya os mostré esta máquina en su día, en un vídeo. Y os dejo también aquí arriba en la tarjetita, pues ese vídeo, por si queréis verlo. En esta ocasión al tender, para los que ya habéis visto el vídeo, le he quitado el nervio del centro, ¿vale? Sabéis que tenía un nervio que nos hacía perfectamente, pues eso, la ruptura del puente térmico, ¿no? Dejándonos sin mortero al centro. Aquí no. Aquí eso no me conviene, porque entonces el centro del azulejo se me quedaría hueco y eso no vale, se quedaría con ruptura. Lo quito y esto me va a ayudar a dejar una capa totalmente uniforme de mortero. Pero no me voy a adelantar porque lo vamos a ver en el vídeo. Vamos, si os parece ya, voy a dejar la cámara fija y empiezo a daros los primeros detalles a tener en cuenta para hacer este tipo de trabajos. Vamos allá. Bueno, familia, empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a colocar el primer azulejito, donde nosotros consideremos, bueno, dándole el vuelo necesario para que cuando vayamos a revocar esta pared ya con su terminación, tener el grueso suficiente para que quede a errar este azulejito, ¿vale? Lo colocamos, tal cual, ya veis aquí un trazo hecho, que básicamente, bueno, ya era la guía. Y en este sentido, pues igual, lo desplazo a un lado y a otro, y lo dejo ahí, tal cual. Una vez yo tenga claro dónde va este azulejito, pues hago el trazo que habéis visto aquí, ¿vale? Que está aquí pintadito, lo hago con lápiz, yo ya lo tenía marcadito, así que perfecto. ¿Por qué se hace este trazo? Porque vamos a empezar a poner el azulejo a partir del segundo, ¿vale? Voy a empezar del trazo hacia allá, tal cual. Empiezo del trazo y voy poniendo. Una vez ya tenga esta hilada entera completa, pues quitamos el hilo y procedemos a poner este. ¿Por qué no pongo este ya? Pues porque nos estorba precisamente para eso, para poner el hilo. Fijaos, para poner el hilo vamos a coger esta tablita con dos puntillas, la metemos así, tal cual, y ya podemos amarrar el hilo aquí perfectamente. Y en el otro extremo, pues exactamente igual. Podéis amarrar un hilo por cada lado, ya es cuestión de gusto. Yo en mi caso voy a amarrar únicamente un hilito que me sirve de referencia. Y la altura, pues me la va a cantar la propia altura de mortero que lleva. Y con una reglita, una vez que tenga un metro, un metro y medio puesto, pues lo voy a prensar todo para que quede todo derechito. Vamos así, vamos mirando. Si necesitamos los dos hilos, uno por dentro y otro por fuera, pues se pone. Mejor, cuanto más pongamos, mejor. Y bueno, aquí veis el hilo puesto tal cual, el palito metido con las puntitas hacia abajo, da igual a donde lo enganchéis, se amarrar el hilo. Y ahí lo veis, veis perfectamente que el tendel no nos molesta, no toca el hilo. Y nada, pues ahí tenemos un hilo perfectamente amarradito, perfectamente recto. Hasta llegar al final donde he puesto otro palo en cualquier lado, me da igual. En el extremo de atrás o incluso poniendo otro palito, por aquí tengo más, podemos ponerlo por fuera, pero realmente no creo que me haga falta como guía, ¿vale? De todas formas, bueno, pues iré probando y si veo que lo necesito, pues lo coloco. Ya. Bueno familia, os cuento, mira. Por un lado tenemos morterito, grandito, bien, para que con el tema del tendel podamos tenderlo bien. Esto lo vamos a tender con el tendel, nos va a quedar una capa de mortero, parejita, súper cómoda. Y por otro lado, me he hecho también muy blandito, fijaos, ¿eh? Cemento cola, pegamento, el que utilizamos para alicatar y demás. Y lo que vamos a hacer es, antes de colocar cada bardoza, ya mojadita y todo el rollo, le echamos un poquito de pegamento y hacemos esto, ¿vale? Esto aquí en Cádiz se denomina apuntalado, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Bueno, y sobre todo nosotros que no somos expertos deberíamos hacerlo siempre, ¿vale? Los profesionales, este paso casi que se lo pueden saltar. Os decía, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se apuntala con pegamento? Pues fijaos, al hacer esto aquí con el pegamento, este pegamento se adhiere muy bien al baldosín, ¿vale? No se falta que esté en todo sitio, hasta que esté apuntaladito y vale, bien. Y el pegamento, a su vez, pega muy bien en el mortero. Si no somos expertos y empezamos a echar mortero, y este mortero empieza a fraguar porque tardamos a la hora de colocar la baldosa o cualquier historia de esta, cuando pegamos el baldosín este, ¿vale? El 1428 puede que no haga buen pego y con el tiempo se sueltan todos. Es fácil que estos baldosín se despeguen. De esta manera, si apuntalamos, pues no. Queda mucho más fuerte y como no somos expertos, yo prefiero hacer esto y curarme en salud a después encontrarme con el problemón de que la mitad están sueltos, ¿vale? Como dato, porque como no lo vais a ver en el vídeo, voy colocando, pero bueno, por si no se ve, ¿vale? Como no puedo grabar tampoco en un plano muy amplio para no invadir la intimidad de los vecinos, pues os lo explico desde aquí y ya está. Ahora sí, empezamos a estirar el mortero, a ver qué tal. Bueno, familia, ¿qué os cuento? Yo creo que soy de los pocos youtubers del mundo, con 300.000 suscriptores y lo graba todo con un móvil, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Veis lo que ya he hecho? No sé si lo oí desde ahí, pero bueno, ya hay un rozo hecho. Teóricamente ahí estaba mi explicación del vídeo y ya había terminado de grabar para ponerme, bueno, pues a trabajar un poco más rápido, ¿no? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que al mirar el móvil estaba apagado y no tengo ni idea de por qué. O sea que, encima es que ahora me genera desconfianza de que se pueda apagar en cualquier momento, pero bueno. Deslizamos el morterito. Este trabajito ya os digo. Bueno, ya lo había dicho antes, pero lo repito, a mí no me importa. A mí no es que me aburra. Ahora, fijaos que bien queda el mortero extendido, una ventaja enorme a la hora de colocar nuestras plaquetitas, ¿vale? Y este trabajo, os decía antes, que a priori se nos mueven mucho las plaquetas y es un poco que, uff, parece que va a costar mucho, pero en el momento que ponga unas pocas, ya veréis como no es tanto, ¿vale? Apuntadadito todo. Y ahora os voy a aplicar otra cosita, que como aquí ya la he hecho, pues no. Quieto. Aprieto un poquito nada más, ¿eh? No aprieto más. Después, cuando tengo unas pocas, es cuando la alineamos bien. ¿Qué es lo que se hace ahora? Fijaos. Para que la llaga no te esté rebosando, antes de colocar la siguiente, hacemos esto, fijaos. Lo único que he hecho es retirar un poco el mortero de la junta. Nada más. Cogemos la siguiente y seguimos. Me comentabais alguno, que era curioso porque parece como si yo fuese albañil. ¿Verdad? Por el tema de la teoría. La práctica yo creo que se ve claramente que no soy albañil. Bueno, creo que hace falta ser muy listo, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué doy la sensación de que sé de lo que estoy hablando? Pues porque he trabajado mucho tiempo en la construcción, no delbañil, o sea, no con la herramienta, este tipo de herramienta, sino como replanteador. ¿Qué es lo que te permite ese trabajo de replanteador? Pues ver prácticamente todos los oficios. Ver cómo se hacen las cosas. Es por eso que la teoría sí que la tengo. Y la práctica, pues, es la que estoy trabajando con vosotros, ¿no? Aquí no he quitado bien el mortero y me reboza un poco la llaga, pero bueno. Poco más que eso. Seguimos. También, muchas veces, somos excesivamente críticos con nosotros mismos. Nos ponemos con esto y nos ponemos a mirar con el ojito, con el hilo. ¡Uy! Hay un poquito más harto. ¡Uy! Esto yo no sé. Antes de ser tan crítico, ponte a ver el trabajo que ya está realizado. Y mira a ver a ese detalle que tú miras tus trabajos. Mira el trabajo, por ejemplo, de los profesionales. Verá cómo no hay nada perfecto, perfecto, amigo. De verdad. Lo que pasa es que mientras lo estamos haciendo nosotros, vemos todos los fallitos que nos van quedando. Pero cuando llega la gente, no se va a poner tan minuciosamente. Y si no les gusta, pues nada, aunque no mirar, tienen más que suficiente. Vale. Ya tengo puestas unas pocas. Fijaos que lo que he ido es dejándola caer. Están todas, ¿no? Con respecto a esta, está... Aquella es una locura, ¿no? Con una reglita. A mí me gusta una reglita larga. ¿Veis todo lo que queda aquí? Pues ahora vamos apretando. ¿Veis cómo automáticamente ya la regla aquí está casi igual? Una vez que la tenemos, más o menos apretadita, ahora llega el momento de alinearlas, ¿vale? Y para eso tenemos nuestro hilo. Intentamos que no nos estorbe el hilo, con ninguna. Y la alineo. Ahí. Vamos para adentro, aquí está tocando el hilo. Dios, me creía que se había apagado el móvil, sí que yo. Me estaba entrando ya un buen humor. Es que no sé por qué se ha apagado. Ha grabado cuatro minutos y aun teniendo memoria y batería, se ha apagado. Me he encontrado yo sorpresón ahí de lleno. Vale, ya las tengo alineaditas y termino de afinar. Que es muy fácil, ¿vale? Que no tenga llagas entre ellas. Tú las tocas y si no tienes llagas es que está a la altura perfecta. Y un único detallito que tienes que ir haciendo de vez en cuando es coger el nivelito de vez en cuando, ¿eh? Esto no en todas. Y lo pones aquí. Está totalmente a plomo. Me voy guiando, sigo hacia adelante y después voy probando otra vez. Es difícil que se nos desplome así, ¿vale? Simplemente ahojo un poquito y guiándote de la regla no tiene por qué desplomarse. ¿Vale? Pero bueno, seguimos. Bueno familia, hoy es un día largo, se ha vuelto a apagar el móvil. No tengo ni idea de por qué, pero cuando llevo a unos cuatro o cinco minutos se apaga solo. Tengo que verificarlo todo bien. Pero bueno, básicamente terminamos aquí el vídeo ya, ¿vale? Porque no hay nada más que explicar, no por qué el móvil se apague, ¿vale? Simplemente ya os he explicado. Mortero, bien extendido. El tendel nos ayuda muchísimo, este aparato es ideal para este tipo de trabajo. Lo apuntamos con pegamento, yo os he explicado cómo pone el hilito. Con un poquito de paciencia, la masa de goma lo vamos ajustando. Con una regla larga los vamos apretando, que no nos queden muelas entre ellos. Y nos vamos guiando con la altura del hilo mismo. Y nos queda perfecto. De vez en cuando miramos el nivel de este sentido y listo. Bueno familia, ya estoy más contento. Se me ha vuelto a apagar el móvil, pero por lo menos ya sé por qué es. Está Lorenzo aquí apretando fuerte hoy y me salió un cartelito que por alta temperatura del móvil deja de grabar vídeo. Se puede hacer las fotos, pero no se puede grabar vídeo. Os lo comento por si os pasa alguno. Bueno familia, me vengo para abajo, el móvil ya está fresquito, no se me apaga nada y aquí me puedo despedir en condiciones. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. De verdad que el trabajo de arriba cuando empiezas, os lo digo ya, cuando empiezas a poner, como que se te mueven mucho las plaquetas y dices tú, ya me he metido un BDNA que no me correspondía. En el momento que ponga 8 o 9 plaquetas, lo tienes ya controlado. Hacerme caso, que os lo digo de corazón que es así. Empezamos y las plaquetas bailando y después aquello funciona y queda bien. Si no tenemos el Tendel, tenemos un problema añadido ahí porque la cantidad de morteros va a ser un poco más complicada echarla y demás. Pero bueno, yo creo que con paciencia no hay nada que ninguno de vosotros no pueda hacer. No me enrollo más. Me despido, espero corazón que os esté gustando. Sé que os están gustando esta serie de vídeo por el apoyo online. Es impresionante, no pensé nunca que un proyecto de construcción os fuera a gustar tanto y parece ser que hacéis un auténtico éxito a medida que el proyecto vaya creciendo. Un abrazo y recordad, ojo, que esto no es una frase hecha, esto va a llegar el momento que dejemos de decirlo. Pero de momento, recordad, lo mejor de este canal aún está por venir. Adiós. Adiós. Adiós.